¿Qué es lo que debería tener Mail de Studio para ser un verdadero competidor de OBS Studio? En ese video te voy a contar cuáles para mí deberían ser las nuevas implementaciones de Mail de Studio para que se empiece a considerar el mejor rival para OBS. On3D.tv es el único sitio que te puede brindar paneles, banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, íconos, emotes para tu stream. Prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero. Todo lo que te haga falta no dudes en visitar On3D.tv en la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos. Y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento Ángel Méndez para que todo te salga a mitad de precio. Donde puedes adquirir desde un solo elemento hasta paquetes completos de overlays junto con alertas, transiciones, etc. Para que tus streams dejen de verse tan sencillos y de verdad llames la atención con todos los paquetes de On3D. Bueno amigos, vamos directamente con el tema y aquí voy a abrir mi Mail de Studio. Lo que me gusta es que automáticamente te está pidiendo lo que vienen siendo las actualizaciones. Y otra de las cosas es de que aquí si detecta algún archivo perdido, si detecta alguna anomalía con el audio, con alguna fuente que tú anteriormente habías puesto. Pues aquí te comenta qué es lo que está mal. Ok, entonces lo puedes borrar y lo puedes cerrar. Ok, así de sencillo. Una de las cosas que sí o sí debería de tener Mail de Studio son, sí, o sea, empiezo fuerte, o sea, los plugins. Los plugins de OES que se pudieran instalar o utilizar en Mail de Studio. O que pues los desarrolladores de Mail de Studio puedan realizar esos plugins. ¿A qué plugins me refiero? Bueno, el plugin de Mob lo tenemos aquí sin ningún problema. Ya te diste cuenta, este plugin que mueve mi cámara de un lugar a otro se puede tener sin ningún problema. Y esa misma transición la tenemos aquí en Mail de Studio, ok. Pero no está bien pulida, por así decirlo. Me refiero a que, mira, si tú te das cuenta, aquí yo tengo mi escritorio. Pero si me paso la otra escena, mira, como que hace un parpadeo, como que desaparece lo que viene siendo pues mi cámara. Y después vuelve a aparecer, ok. Eso no me agrada tanto. Seguramente es porque esta fuente de captura de cámara, ok, no la tengo en la otra escena. Por eso desaparece. Vamos a ponerlo y vamos a ver qué tal reacciona este cambio de escena. Mira, ahí está y ahí está. Ahí está bastante bien. Espero que los de Melt puedan solucionar esto. Pero volviendo a los plugins, la verdad es que ayuda muchísimo. Por ejemplo, que se pueda instalar algún plugin, y eso me lo pidieron mucho en mis videos, un plugin de transmisión múltiple, ok. El múltiple RTMP o el iTunes multi-stream, que se puede incorporar de alguna manera en Mail de Studio, le daría un plus bastante fuerte. Otra de las cosas también que a mí, no tanto para hacer stream, sino para poder hacer grabaciones, pues son los canales de audio dividido. Así como tú los has visto acá en OBS, yo tengo dos canales, uno que es el de mi micrófono y otro que es el de el audio de escritorio en general. Para poder separarlos y que no se combinen ambos audios y que al momento de hacer las ediciones no tenga problemas con los volúmenes, ok. Entonces, esto aquí en Mail de Studio, pues no se ve claramente, no puedo, aquí es algo de recording, pero no puedo controlar, no puedo decirle, pues sabes qué, pues este vendría siendo pues el canal 1, canal 2, pista 1, pista 2. No, solamente, mira, aquí en la parte de audio solamente puedes agregar el default, el audio output, nada más, ok. Pero de ahí en fuera no se puede hacer esa maniobra. Y aprovechando que estamos aquí en ajustes, también otra de las cosas que me gustaría que implementaran es el MP4. Si se puede en MKB y la verdad es muy buena MKB, pero hay que hacer pasos extras para poderlo convertir a MP4 que OBS ya lo tiene, ok. También es una de las cosas que Mail de Studio debería de mejorar o incorporar. Digo, ahorita estamos en versión beta en Mail de Studio, pero estaría bueno que ya cuando saquen la primera versión oficial, pues ya tengamos esa implementación. También una de las cosas aquí en ajustes que me gustaría que implementen es aquí el Canvas simplemente te da algunas opciones. No puedes poner, por ejemplo, esa famosa calidad 936P que te da muy buena calidad. O sea, no puedes modificarlo como en OBS, o sea, en OBS sí puedes. O sea, si te vas a video, aquí puedes modificar tu resolución manualmente y sin ningún problema, pero aquí no. Aquí tú tienes esta parte, pues, fija directamente con algunos presets. Y aprovechando que estamos hablando acerca de Canvas, de la resolución del lienzo, ok. Hay algo que tanto a OBS y a Melt y a la mayoría de los programas le hace falta. Poder capturar zonas específicas de la PC. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, no sé, que haya, por ejemplo, un tipo de snipping tool de que si yo quiero, no. Yo nada más quiero grabar esta parte y ya lo demás, no. Aunque mi video salga así con un poco cuadrado, un poco rectangular, ok. Pues que me grabe únicamente esa parte. Eso para mí sería un plus. A ver, ¿quién lo hace primero? OBS o Melt Studio, no sé. Entonces, para mí, la verdad sería un plus. Y una de las cosas que se pide mucho en Melt Studio es que exista el Control Z. Porque no se puede hacer Control Z. O sea, si yo, por ejemplo, muevo y le empiezo a modificar y empiezo a experimentar de que por aquí, por allá. O sea, y de repente ya no me gustó, le doy Control Z y no hace nada. No hace nada. Control Z no hace nada, Dios mío. Necesitamos Control Z en Melt Studio, por favor. Necesitamos Control Z, ok. Y prácticamente es todo esto que yo he notado. Y realmente Melt Studio va muy bien. Siempre y cuando iría mucho mejor. Siempre y cuando empiece a implementar o a tener ese tipo de ajustes que vieron en este video. Y que realmente sirven para los streamers. O sea, detalles de que si le integro un plugin que acepte BST3 o cosas así. La verdad es de que en el resultado final no nos ayuda tan sustancialmente. Como por ejemplo, que existe un plugin de múltiple RTMP. Eso sería mucho mejor, creo yo, ok. Y en lugar de invertir esfuerzos en otras cosas. Pues la verdad es de que es mejor que todo se tenga con los plugins que realmente se utilizan, ok. Así que amigos, por mi parte sería todo. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Chao.